¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Hoy más que contenta vengo emocionada, porque os voy a poner un trocito, por si no lo habéis visto, del vídeo anterior. Entonces, como podréis saber, yo estoy atacada de los nervios, porque tengo por aquí delante la colección de Kylie Jenner de Navidad, que... Y tengo un montón de productos que os enseñaba en ese vídeo, aunque os lo enseñé rapidito, porque es que eran un montón de cosas que voy a utilizar en este vídeo. Vamos a poner como a prueba un poco todo esto. Aunque os he de decir que, bueno, las cosas de Kylie para mí en este momento son como las cosas de Huda, que me va a gustar todo en general porque soy muy fan, la verdad. Y estoy muy, muy contenta de poder trabajar con ellos. A partir de ahora me vais a ver por redes hacer alguna cosita con ellos. Así que vamos a empezar a utilizar las cosas. Realmente aquí no os voy a poder dar como una opinión formadísima de los productos, pero sí vamos a ir viendo, pues, qué me parece a lo mejor, qué destaco más, qué destaco menos y todas esas cosas. Así que, bueno, es verdad que, bueno, Kylie no tiene base, corrector, todo esto, por lo menos hasta donde yo sé. Así que eso lo voy a utilizar, pues, de otras marcas. Así que, bueno, me voy a poner ya, ya con esto. O sea, es que tengo unas ganas de... Y mira que yo no soy tanto de Navidad, yo soy más de Halloween. Y la colección de Halloween del Grinch y esta que he sacado no la tengo, pero tengo esto que es súper cute. Entonces, me tranquilizo, me tranquilizo. Me he preparado por aquí mi peluquita negra, bueno, súper, súper oscura, tipo Kylie, por eso voy tan repeinadita, para ponérmela luego también. Y nada, pues, vamos a empezar con el lookito. Así, un poquito más de cerquita, ¿no? Que no sé cómo lo estaréis viendo esto, pero últimamente los vídeos se ven. Y espero que hoy me escuchéis mejor, porque hoy estamos estrenando microfonito nuevo, con más calidad. Bueno, yo ya tengo puesto mi tratamiento y voy a ir con este primer. Os hablé de él en el vídeo anterior, es súper baratito y a la vez funciona muy bien. Hace trabajo con los poros, que la base funciona un poquito mejor y dura un poquito más. Vamos, a mí me encanta. Aunque bueno, siempre o casi siempre que quiero ir bien arregladita, utilizo dos tipos de primer. En este caso, el Profesional de Benefit, en el, bueno, en la variante más hidratante. Me gusta mucho y quita un montón el efecto de porito, yo tengo mucho, así que me encanta. Utilizo la Healthy Foundation de Physicians Formula. En este caso la estoy utilizando con esponja, esta base, la verdad es que me gusta más con esponja que con brocha. Aunque últimamente estoy muy de brocha. Y bueno, esta es una base que la verdad es que queda bastante natural, se puede extender bastante bien. Con la esponjita queda, pues eso, muy natural. Simplemente quiero igualar un poco el tono. Supracolor de Crioland, también os hablé de ello hace un par de vídeos. Este es un precorrector maravilloso para ocultar un poquito el tono violáceo de las ojeras, sin necesidad de poner muchísimo corrector. Pero, pero vamos a usar el Fox Filter. En el tono Nougat, como veis aquí, es el que más me gusta. Fox Filter de Huda Beauty, me encanta. En este caso también lo estoy utilizando para las imperfecciones del rostro, porque la base era muy natural. Y tampoco suelo hacer esto, porque prefiero utilizar cuando tal una base más cubriente. Pero últimamente estoy yo, hija, naturalita con el tema. No sé qué me pasa, que estamos así. Difuminamos bien con la esponja, a toquecitos siempre. Y combino con el Magic Away de Charlotte Tilbury. Este era un corrector que me encantaba, pero le estoy sacando pegas por todos lados. Lo primero, bueno, no sale, el envase es penoso, porque no sale bien el producto. Ya veis que se me estropeó la esponja, el tapón no cierra bien, sino ya no lo puedes volver a utilizar, porque ya no se abre más. Pero bueno, quería poner este corrector un poquito más clarito, porque leñe, es Kylie Jenner y el contouring, como estamos viendo con este producto de Belle, es indispensable. Así que nada, debajo de las agujeras clarito, y hemos intensificado un poquito más el contorno, bueno, un poquito bastante, con el contorno de Belle. Voy a difuminarlo con la brocha, que toquecitos, en este caso es la de base de Nuri Adraos. Y luego le vamos a dar el extra de blendibilidad, de difuminabilidad, como queráis llamarlo, de difuminado, vaya, con la esponja. Para la nariz lo reservo para mi borlita, que como sabéis, la podéis utilizar en crema y en polvo, y bueno, pues ahora he difuminado el contorno de la nariz en crema, que para mí es la mejor manera para difuminar el contorno, sobre todo en crema. Ok, ya nos vamos con los dos primeros productitos de la firma. El primero que voy a probar es este de aquí, que es el Serin Powder. El mío es en este tono, tengo otro tono, pero ese no me está bien, entonces voy a utilizar este, el 100 Translucent. La caja viene así, serigrafiada, los polvos aquí dentro, como os digo, son los números 100. Le voy a quitar esta pegatinita o papelito, porque es más bien un papelito. No huelen a nada, que lo sepáis. Y bueno, obviamente siendo un maquillaje así de Kylie Jenner, a ver, ya os digo, es un maquillaje inspirado en Kylie Jenner, pero yo ni me quiero parecer a ella, ni nada. O sea, sí, me voy a poner la peluca, tal, pero que no quiero tener su cara, sino que voy a hacerlo como un poco como ella, pero con mi cara, no me quiero parecer a nadie. Y voy a utilizar mi borlita para hacer una especie de baking. Hace tiempo que no lo hago, o sea, hace tiempo que no me hago baking. No estoy así últimamente tan naturalita, porque tengo la piel bastante bien. Y que fijo lo ha dejado todo, ¿no? Mirad, mucho más mate que este lado. Y mirad la textura que se me ve aquí, aquí. También os digo, dice que el polvo es translúcido, o sea, pone translucent. Y supongo que será porque no da tonalidad, pero que sepáis que no es de estos blancos, ¿vale? O sea, tienen un poquillo de tono. Pero es súper suave. Con lo que me queda en la borla, voy a sellar un poco aquí, en la zona aquí, donde voy a poner el producto de ceja. Aquí, aquí. El siguiente producto que voy a utilizar es este de aquí también, de Kylie, y es el número 300, Trusty, de los bronceadores. Trusty no, Toasty. Estaba mirándolo en la cámara. Present Bronzing Powder. No se han comido la cabeza con el nombre, pero para nada. El envase es así, envase es cuadrado, muy bien. Viene con espejito y el plastiquito es este. Y me parece un tono que no es ni anaranjado ni grisáceo. Entonces está bien. Es bastante neutro. Vamos a probar. Vale, pigmenta bastante. Tengo un maquillaje fuertecito. O sea, últimamente os he estado trayendo maquillaje más suave. O maquillaje, aunque sea un ahumado o tal. Pero no era como tan sumamente marcado de facciones. O sea, la hoy Kylie Jenner. El contornito este de labio por arriba, que nunca me lo había hecho. Parece que tengo bigote, en verdad. Bájala un poquito la luz. Para que lo veáis quizá un poquito mejor. Para la nariz voy a utilizar el pincel que más me está gustando últimamente. El 0.13 de My Kitco. Que también lo visteis en el vídeo anterior. Que era un vídeo de compras y recibidos. Y me compré dos de este pincel. Porque es que me encanta. Para el contorno de la nariz me está encantando. Porque yo siempre me hago contorno de nariz. ¿Por qué? Muchas veces me decís, pero si tienes la nariz bien, tal cual. Y es como, a ver, sí. Mi nariz no es la peor del mundo. Pero ahora tengo el daleado hacia allí. Sí, está como daleado hacia allá. Y de este lado, que es el que siempre me pongo para que me veáis. Es como que me gusta mucho. Pero de este lado cambia el asunto. No me gusta nada. O sea, es... Fea. Entonces, siempre me hago contorno de nariz. Más cositas de nuestra amiga Kylie. El colorete. El colorete que voy a utilizar es el tono 335. Y es el preset blush powder. Aunque le tengo ganas a... Este es el único que tengo. Pero le tengo muchísimas ganas a ese rosita que ella siempre utiliza. El envase es el mismo. El plastiquito. Y es este tono de aquí que es como... Coralito. Sí, es un coral. O la pigmenta también un montón. A mí los coloretes como que hay veces que prefiero que pigmenten menos. Para que así sea como más fácil de fundirlo en la piel. Pero tampoco nos vamos a quejar de que pigmenten. O sea, a ver. Vamos a utilizar el primer producto de la colección de Navidad. Que es este de aquí. Viene en este envase. Es muy, muy bonito. Esta colección es como cute. Es de Navidad y cute. Es el 042 Winter Rose. Este envase me resulta como diferente a los anteriores. ¿Vale? Porque este como que tiene más peso. Más presencia. Me gusta. Y es este. El envase que... ¿Veis ahí? Caele. Ahí el tono. Es cocido. Y mirad como brilla solo ahí. Que hay iluminadores que no brillan en el envase. Le tengo hasta miedo. Voy a coger un pincel chiquitito. Habéis visto que no me he puesto ningún iluminador en crema ni nada. ¿Vale? Voy a utilizar el pincelito de USA. El P506 Easy. De USA. Por cierto, viene con espejito también. ¿Vale? Que lo sepáis. ¿A qué me va a gustar hacer esto en el labio? ¿A qué o qué? Es que lo estoy viendo aquí en la pantalla. ¿Cómo queda? Qué lástima que tengo aquí estos dos pequeñitos granitos y como que los fean un poco. Pero bueno, no miréis eso. En la foto lo quitaré. Un poquito aquí. Ok, vámonos por las cejas. Es verdad que yo siempre suelo tirar de hacer con pomada mis cejas porque como no tengo de aquí hacia atrás pues dura más. Es un producto que se fija un poco más. Pero tengo lápices de cejas. Y me apetece mucho enseñaroslo porque además tenemos iluminador de cejas. O sea, concretamente tenemos iluminador de cejas. Entonces mola mucho. Tengo dos lápices. En este caso tengo uno suelto y uno en kit. El que tengo suelto es el 01 Blonde. Que viene así. Lápiz por un lado. Gupillón por el otro. Y en el caso del kit viene... Este kit por cierto es el 004. Que me viene muy bien tener dos tonos. Este es el Medium Brown. Ahí lo veis. El kit es así. Y viene lápiz con fijador. Pero este fijador yo lo voy a dejar aquí dentro. Porque yo ya lo tenía en suelto de antes. Que es el mismo producto. Es el fijador de cejas transparente. Y el lápiz es igual que el que os acabo de enseñar. Entonces voy a utilizar los dos tonos. Voy a utilizar el primero, el más clarito. Vale, pigmenta bien. Voy a intentar no hacerme una ceja demasiado alienígena. Que una de las últimas fotos de Instagram, que os la dejo por aquí, me ha salido mal alienígena. La verdad. La ceja. No pasa nada. Yo siempre intento hacerme como la base de color de un tono más clarito. Sin rellenar quizá en esta zona tanto. Y con el otro tono, hacerme como especie de pelitos. Que nunca vas a conseguir pelitos en una ceja que no existe. O sea, no se va a ver exacto. Pero ya me entendéis. Crear como un poco esa especie de que haya volúmenes diferentes ahí en esa zona. Lo voy a reforzar con un rotulador de cejas. Pues ya tenemos las dos cejitas. Yo creo que están bastante, bastante bien. Partiendo de que esta ceja naturalmente es más alta que la otra. Ahora voy a utilizar un producto que me llama un montón la atención. Mientras se termina de asentar el primer. Que me he tenido que dar un poquito así. Porque el de Urban, este, me hace plieguecillo como no le ponga nada encima rápido. Pero no vamos al caso. Voy a utilizar esto de aquí. El Gloss Plumping de la Kylie. Se llama Bubbly. Y es el 818 Bubbly. No sé si esto significa que tiene más. No es un gloss que yo te diga. Bueno, pues el mío es mejor, no sé qué. No, porque es totalmente diferente. Tiene tono. Así que vamos a probarlo. Teniendo tono, no creo que sea como tan fuerte. Pero seguro que queda espectacular. Y yo además, como me he hecho el contorneado por arriba. Que nunca me lo suelo hacer y tal. Pero yo creo que va a quedar muy bien. Además, el tono es precioso. ¡Uh! Es bastante. A ver, mira. A ver si veis esto que yo he visto. Mira, mira, mira. No huele a que te va a destrozar el alma de que te va a picar. Así que vamos allá. Voy a ponerme bien de cantidad. Más. No es el típico que pica, pica, pica. Sino que es fresquito. Da fresquito. Oye, pero mira qué bonito dejo el alma. Vámonos ahora a lo que nos atañe de la colección de Navidad. Aunque ya hemos utilizado el iluminador. Vamos a ver la paleta. Es que mirad qué cosa tan mona. Es así. De cartoncito duro. Que mirad el espejito tiene así como si fuera renito. Un renito, mira. Me encanta. Y estos son todos los tonos. Yo siendo Kylie María un ahumado. Marrón y ya está. Pero está feo, ¿no? Hace algo así simple. Voy a hacer en realidad uno medio sencillote. Y me voy a hacer este ojo. Este ojo me lo hago fuera de cámara. Vamos a ir haciendo lo que siempre hago. Sombra Dasher. Ahí vamos a hacer esto que nos gusta tanto aquí en este canal. Hacer. Mira, 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 mira. Es una sombra como así marrancito muy clarito. Y lo vamos a utilizar como primerita transición. A mí me estoy dando cuenta que últimamente nada más que hago hacer ahumados. Estoy muy en el mood de ahumados. Pero nunca me hago un ahumado entero. A mí me da cuenta siempre le meto cosillas de por medio. Tengo también lápices y tal. Pero no voy a utilizar lápices para hacerme de base de sombra. Porque quiero que veáis, pues bueno, la pigmentación de la paleta. Que puede ser que yo ya la haya tocado. La he tocado, no la he usado. La he tocado. Y he utilizado ya una paletita de Kylie. Y pues bueno, he visto que las sombras están súper, súper bien. Me gustan un montón. Así que me encantan porque son como muy modulables y construibles. Entonces ya sabéis que eso a mí me encanta. Entonces quiero que veáis cómo pigmenta realmente. Y nos vamos aquí a la cuenca. Seguimos en la cuenca. Por cierto, el pincel que estoy utilizando desde MyKidco también es el 1.15. Voy a intentar no estirarme demasiado. O sea, un poco sí me estiraré. Ya sabéis que yo siempre estiro un poco hacia arriba. Pero voy a intentar centrar bien el producto en aquí. Más redondito. Take the range. Si veis estoy yendo de más clarito a más oscuro. Es que se difuminan súper bien. Me encanta. Y ahora voy a aplicar la sombra que va a ser como nuestra protagonista. Que es esta de aquí. Que se llama Fountastic. Una sombra marrón con brillos. Y por todo el parpado móvil he llegado hacia el final. Pero no al final del todo. Como podéis ver. Porque aquí vamos a utilizar la sombra Elf Made. Que es la más oscurita. Este pincel es el MySoft Blender 1.27 de MyKidco también. Pincel chiquitito. Y esta sombra de aquí que es la Blitz & Glam. Esta de aquí. La voy a poner en el lagrimal. Es que esta sombra es increíble. Os voy a hacer un swatch. Mira qué cosa. Me encanta. Creo que puede ser hasta mi favorita de la paleta. Me gusta un montón. Le voy a dar un puntito de amarillito. O más bien naranjita. Con la Rain The Babe. Con otro pincel de difuminar. Y aquí. Porque no sé. Le quiero dar un poquito más de calidez. En esta zona. Como veis apenas estoy rozando la piel. Le voy a dar un poco de intensidad aquí dentro también. Y ya que estamos probando la paleta. Voy a coger esta también. Y la voy a poner aquí. A continuación. Fundiéndola bien hacia atrás. Bueno de esta paleta hay un par que os voy a enseñar también. Porque me gustan un montón. Pero no las voy a usar en este maquillaje. Como son estas tres por ejemplo. Son muy bonitas. Este dorado es precioso. Con un pincel pequeño y la sombra más oscura. Voy a repasar un poquito. Aquí en la línea. Para intensificar ese color. Y aquí abajo también. Vamos a juntarlo ya todo. Con el de difuminar. Que hemos utilizado antes. Fundó. Estoy cogiendo los mismos marroncitos que he utilizado en la zona de arriba. A mí cuando hago ahumados me gusta bajar bastante la sombra. En la zona de abajo sin miedo. La sombra más amarillita. La marrón amarillenta. Esta de aquí abajo. Que es así como color mostaza. La termino de fundir por detrás. Para que todo tenga como un sentido. Voy a utilizar ahora este producto de aquí. Que le tenía muchísimas ganas. Es el delineador. En este caso es en el tono 001. En el tono negro. Es un delineador de pelo. Y es un delineador que funciona súper bien. Marco el lagrimal por la zona de arriba. Y una línea voy a intentar que finita. Y aquí al final subo. Pero al volver voy a intentar que no sea. O sea va a ser un poquito más ancho. Pero no tan tan ancho como para que se vea súper gorda el eyeliner. Ahí. Que haga curvita. En mi caso como tengo el párpado en esta zona más caído. ¿Vale? Que no lo tengo así levantado. Entonces intento que la curva vaya por debajo de esta línea de aquí. Que es la que a mí me cae. ¿Vale? Entonces para que haga ese efecto así. Pup. Para arriba. Voy a hacer el piquito de dentro. Un poquito solo. No muy exagerado. Y así quedaría. La verdad es que el delineador es una maravilla. Como os decía voy a seguir utilizando la sombra. La paleta todavía. La sombrita más oscura. Porque lo que quiero es. No se va a fundir con el delineador. Pero sí le voy a dar una pasadita por encima. Como para que el delineador no sea el foco de todo. ¿Vale? Es negro y la línea se va a seguir viendo ahí. En negro. Voy a dejarlo así. No voy a poner nada por dentro. Podrías poner si quieres delineador en negro por dentro. Así el lápiz. Pero creo que con esto sería suficiente. En este look. Ok. Pues ya tengo ambos ojitos hechos. Ahora. Bueno. Fuera de cámara y tal. Me pongo también pestañita y todo eso. Me voy a hacer el labio. Una vez retirado el gloss. Así es como tengo el labio ahora. Evidentemente está un poquito más. Repulpado el color. Tengo el labio más liso. Que es lo típico que hace. Pues bueno. Todos los repulpadores de labio. Que no pican tanto. Sino que simplemente dan un poquito de fresquito. El kit de labios que vamos a utilizar es este. He estado probando el otro también. Pero voy a usar este. Este es el Dashing. Y como no es un rojecer. Increíble. El perfilador se llama de la misma manera. Viene en ese kit. He dicho lo voy a difuminar un poquito para dentro. Pero se está quedando ya ahí quieto. O sea que es fijo. He hecho un poquito de overline. Pero solo en esta zona. Madre mía. Se ha quedado fijo, fijo. Espérate. ¿Dónde está? Me gusta mucho el lápiz. Porque es como súper cremoso. Pero justo empieza a secarse. Además estos tonos de rojo me gustan mucho porque son rojos así fríos. Decidme en comentarios ya por curiosidad. ¿Qué eres más de rojo? ¿Así más cálido? ¿O más frío? Vamos ahora por el labial. Es en el mismo tono. Dashing. Ahí huelen. Como dulcecito. ¿Qué color? Wow. Flipante el color. Además lo noto cómodo. Me voy a poner pestaña postiza y la peluquita y lo demás y vuelvo. ¿Que parezco más morticiada que Kylie Jenner? Eso ya lo sabíamos. Y yo lo sé siempre que me pongo esta peluca. Porque es así. Así que vamos a usar un poquito más de bronceador y lo damos por terminado. A ver, ¿qué queréis? Que yo no tengo la cara de Kylie Jenner ni lo pretendo. Muy pronto he dicho yo que lo íbamos a acabar. No, 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 no. Nos queda todavía una cosita. Que es esto de aquí. Que me flipa. Es el Face and Body Liquid Highlighter. También me lo podía haber puesto en la carita. Pero no lo vamos a poner en las zonas que se me ven del cuerpo. A ver, vamos a ver aquí. Que este tipo de cosas como que nunca las vemos, ¿no? En los vídeos y demás. Bueno, me he pasado un kilo. He puesto un pegote muy grande, así que... Pues da un brillito como súper bonito, ¿no? Es como champán. Parecía al salir, cuando lo he sacado del bote, Parecía como súper dorado, pero no. Es más bien champán. Me gusta. ¿Por qué no, no? Huele muy bien también. O sea, no tiene un olor como específico, pero huele bien. Voy a sellar todo con el spray de Huda Beauty. ¿Qué he de decir? O que yo me voy a hacer la foto y ya está. Pero bueno, mirad, me he pegado la peluca y todo, ¿eh? Mirad. El nivel. El nivel. Con lo que duele esto lo voy a quitárselo. Bueno, voy a ello. O sea, no sé deciros el nivel de cómo me gusta el olor de este spray. Y ahora sí que sí, 100% hemos terminado. Lo que me gusta a mí esto de... No os quería traer como un maquillaje tan súper recargadísimo, pero sí que fuera ponible, pero con peluca. De hecho ya cada uno nos lo tomamos un poco diferente, ¿no? Pero tenía que llevar mi toque por algún lado. Que espero que os guste, que os haya gustado. ¿Cómo estoy de morena? ¿Qué guapa? Bueno. Y bueno, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Yo lo he disfrutado un montón. Llevo un montón de rato grabando. También he grabado para hacer unos stories, un TikTok y un algo. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo. Últimamente estoy disfrutando un montón grabar para YouTube, aunque a lo mejor no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero ya sabéis que de aquí no me arrancáis. Vamos, ni tirando. Que yo me quedo aquí, que me gustan mucho a mí los vídeos de YouTube. Dejadme en la cajita de comentarios si has probado algo de la marca Kylie, si hay algo que te gustaría probar de repente, no sé. Algo que te haya llamado la atención de la colección de Navidad o de lo que he utilizado. Y bueno, ya estoy empezando a probar las cositas de Skincare, así que no os preocupéis que yo cuando vea algo destacable os lo digo. Obviamente yo te invito a seguirme en Instagram, en TikTok, que estamos a topísimo allí. Y sobre todo también por la cuenta de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram donde siempre os digo cuando subo algo. Así no te pierdes nada. Uy, mira, el setup. ¿Eh? El setup. Era pa'lante, Mari, no pa' atrás. Os leo abajito en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando vuestro doble besazo. Chao.